En el Auditorio Segundo Montes el pasado 23 de mayo, se llevó a cabo la firma de una alianza entre la universidad y la empresa Siemens, que ofrecerá la oportunidad a las personas de convertirse en un profesional en electrotecnia, con el programa UCA Siemens Academy. El director ejecutivo de Siemens, Dietmar Hope, explicó que el programa permite a los participantes profundizar los conocimientos teóricos y prácticos a través de equipo de última generación, además de contar con la experiencia académica de la UCA. Por su parte, Carlos Rivas, vicerector académico adjunto, agradeció a Siemens por su colaboración con la universidad en las distintas actividades de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Para finalizar, se realizó la firma del convenio UCA Siemens Academy y se hizo la entrega de diplomas a los primeros estudiantes del diplomado en electrotecnia del módulo básico.